Cambiamos de información desde YPFB, han confirmado que existen daños en algunas turbinas de la planta de amoníaco lluvia. He hecho una infección muy superficial en los equipos y bueno, a la cabeza de nuestro gerente planta nos indicó de que hay equipos como las turbinas precisamente que están afectadas y otros equipos también electrónicos. Pero en fin, como decía el presidente YPFB, toda esa valoración se está realizando a partir de este momento. Hay todo un equipo técnico, tanto de profesionales de la corporación como especialistas que se han contratado, expertos que se están trayendo para hacer una evaluación y que puedan determinar con precisión cuáles son los daños y los tiempos y recursos que se requerirán para corregir, enmendar y hacer operar la planta. Prácticamente de operar desde el noviembre del 2019, generando cuantiosas pérdidas para el país y no solamente por el lucro cesante de la planta, sino porque le ha quitado toda la dinámica a varios sectores que realizaban trabajos con el agúria. No solamente a los agricultores, sino también a aquellos transportistas y toda la logística que esto requería para que puedan aportar con los mejores técnicos de manera que se pueda hacer un diagnóstico rápido. Y este a su vez sirva de base para los técnicos que están de venida del exterior, gente altamente capacitada.